¿Se ve? ¿Se ve mi cara? Sí, ¿no? Yo sí veo, ¿ah? Arriba alianza mierda, gracias Sasa por tus 50 estrellas papi Tu cara no veo, ¿qué estás enfocando, Niki? ¿Beneficio por ser colaborador? Mano, ahorita es el peor momento para hacerte colaborador Oye, pero confirme, ¿se escucha o no? Diré, ¿me ven o no? Yo sí me veo, ¿ah? Mucha vibra, loquito, ustedes pueden, todos, son muy gozos de éxito Gracias, Carlos Herrera, por tus estrellas Yo sé que no puedes dormir porque hasta en tus pesadillas Estánicia, tranquilo, solo se la va a clavar hasta la garganta Busca el cabezón y métele su lapo Eres el mejor, te admiro, gracias por... Gracias, gracias a ti, juego, mi... Gracias por tus estrellas, Edward Muriel Oye, dijiste que cuando veas al mitrón le metías un lago, ¿puedes creer? Hasta ahorita no lo veo al mitrón No lo he visto No lo vi al mitrón, weón Les cuento, pejente, el mitrón Al mitrón después del juego que jugamos Del V-O2 que jugamos Y después de que lo habíamos tipeado hasta la garganta Me escribió de nuevo al Steam, weón, al privado Ya se imaginarán la mecha que hubo ahí Pero no lo he visto en persona Oye, ¿cómo se hace para transmitir sin delay de mierda? El cabezón, pej, me escribió Me escribió después de que lo habíamos tipeado Y después de que perdió 2 a 0 Y me dijo, ¿tienes algún problema conmigo? Para sacarnos la mierda Y le dije, ya pejón, chato, marego En el pasadizo, después, cuando acabe el día Pero hasta ahorita no lo veo, pej Es que por COVID no se puede estar ahí caminando como si nada Está con delay, está huevado Oye, Niki con chatumare, ¿puedes dejar de spamear? O te meto la pinga Oye, ¿cuánto de delay tiene esta huevada? Oye, ¿cuánto de delay tiene esta huevada? 5 segundos, ni cagando Ya vi, ya tiene como 20 Porque esa huevada le ha preguntado hace 20 segundos Y recién responde ¿Qué fue Richard? Richard Texte ¿Me ven? ¿Sí, no? Estoy desnudo ¿Sí me ven, no? Se escucha borroso, ¿no? Oh, está cagada de en vivo ¿Cómo va a tener delay, weón? Chumela pinga Estás negro como mi cuello, weón Mucha ropa Estoy sin ropa ahorita, mano Pero no me pueden ver, no sé por qué Tabú Última vez que haga transmisión en esta mierda Muy baja la transmisión acá Ahí están los colaboradores, weón Los colaboradores poniendo sus stickers Colaboradores, ya saben, gente Colaboradores ahí, bajando locura en el WhatsApp Bajando locura en el WhatsApp Y mandándonos las fotos prohibidas Hay casi 3.000 huevones Viendo otro huevón recién despertarse Después de un pajazo Haga firme Acá son las 6 y 28 de la mañana En vivo desde un cuarto de Chongo Son las 6 de la mañana Son 6 y media de la mañana Hace un toque recién me he despertado Me dormí como a las 11 Oye, Nicky Sigue spameando con Chatumare Te voy a cachar Oye, ¿cuánto delay hay, ah? No se puede así, weón Papi, ¿cómo se siente jugar con 0 de ping? Mira, te voy a explicarlo así Al toque nomás Jugar con 0 de ping Es como cuando Rock Lee Se quitó las pesas Contra Gaara Se quitó sus huevadas Desde las piernas Así es, así es jugar con 0 de ping Para conocedores de Naruto Que fue, blog Gracias, papi Hoy me ven, sí, ¿no? Leo, ¿qué dice tu maestro Yancito? Ese con Chatumare Una rata Es una rata ahora Lo voy a pasar Estaba jugando party con él Me ha cagado mis rankers Jugar con 0 de ping Es como cuando Picoro Se quitó su sábana de mierda Ese Niki de mierda ¿Qué chucha tiene? Hasta que me llama el teléfono Si contesto Se me va a cortar el en vivo Te voy a meter la ping a Niki ¿Cómo están los ánimos? Tranquilo Mañana, bueno, más tarde Tenemos que jugar Como venimos jugando Todo el torneo, ¿no? No se ve nada ¿Cómo no se va a ver nada? Oye, Niki ¿Puedes responder algo? ¿Puedes responder? ¿Me escuchas, Niki? Niki, estás de fondo, mano En el stream Yanchito me sacó la cancha Ah, se me cago de hambre Pero el desayuno Todavía llega en una hora Una hora y media Oye, Leo ¿Les parece justo Que ustedes se sacrificen por la hueá Si no les den la oportunidad De elegir a su oponente? Ah, no sé Fue cuestión de suerte No más Genial Si nos tocó Secret Igual Vamos a jugar Dota Oye, Fufu ¿Me escuchas? Fufu ¿Me escuchas? Me vengo Me vengo Uy, era Un saludo para mi causa Pelitos Dice Niki Oye, gente ¿Se me ven, no? Voy a hacer un paso de breakdance ahorita ¿Se me ven? Ya, bueno, no importa Voy a hacer Saca un video de ahí ¿Qué fue Alejandro, mano? ¿Colaborador? Dice que eres Está un poco inactivo en la página, mano Háblame al inbox ¡Aha! Vídeos ¿Estás un poco inactivo en la página, mano? ¿Se me ven? 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 No, 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 no 14 minutos creo a su gente le voy a contar pues a su madre ya me empezó a doler a lo largo de todo este viaje desde que salí de Lima estoy con un dolor de no sé qué exactamente pero estoy con un dolor pos cirugía probablemente de mi muela de juicio que me sacaron y a lo largo de todos estos días me ha estado jodiendo ya obviamente no es un dolor que me mata pero tengo que ir a verme apenas llegué a Lima porque acá es complicado por el COVID y me dijeron que eran como que los dolores pos cirugía que te deja la zona de la muela sensible y ahorita me está jodiendo un poco a mí siempre me pasa algo no puede ser color de rosa todo a su madre pericazo nomás ya gente me quita ahora sí fue una chiqui nomás 6 y 39 AM RPP informa ahora Singapur voy a ponerme a ordenar unas cosas me voy a bañar y ahí alistarme para 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 jugar aún jugamos más tarde nunca puedo disfrutar de los viajes que tengo porque siempre me pasa algo siempre me pasa algo me enfermo me refrio la muela la muñeca mi columna estoy tomando estoy tomando paracetamol de 500 estuve tomando una proxeno al inicio pero el doctor me dijo que lo cambie hasta que vaya a verme así que estoy tomando paracetamol para controlar un poco el dolor de todas maneras puta el dolor no me está cachando pero si me incomoda estás viejo papi estás como Dendy me dices unas pastillas de calcio para la vejez estoy viejo mano estoy viejo Zafar así mis últimas palabras serán gracias a toda la gente que nos está apoyando en las buenas y en las malas a pesar de que ahora última hay gente que aparece simplemente por el hecho que ganamos pero no cuando hemos estado en épocas difíciles o perdiendo de todas maneras gracias a a la gente que siempre está ahí igual a la gente que tira hate igual siempre es una motivación para nosotros ayudarnos a seguir cuídense todos y let's go chau 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 ¡Gracias!